200 animales fueron atendidos durante la contingencia por incendios forestales en Bogotá. Las brigadas médicas asistieron a los lugares de los incendios, en las cuales se hizo una revisión de todos los animales que podían estar en estado de vulnerabilidad. Al Instituto de Protección y Bienestar Animal llegaron dos camadas de cachorros rescatados en el Cerro El Cable. Llegaron dos camadas con los bebés, en este momento estos gorditos están siendo revisados, siguen en cuarentena, esperando su alta médica. Las mamás se encuentran en buen estado de salud, así como también los cachorros que después de su proceso de vacunación y esterilización, estarán disponibles para adopción en la unidad de cuidado animal. Claro que sí, los gorditos tienen que pasar por el proceso médico, la idea es que ellos más o menos tengan un alta en un mes y medio, dos meses, donde se puedan entregar ya con sus vacunitas y pues acá pueden asistir para llevar a cabo la adopción. Recuerde que igualmente todos los días son de adopción en la unidad de cuidado animal. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.